El comercio informal en Nicaragua acapara el mayor porcentaje de trabajadores en el país. Según cifras que en marzo de 2015 dio el Consejo Superior de la Empresa Privada, la economía informal pasó de entre 55 y 60% en 2006 a 80% en 2014. La Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia tiene afiliado alrededor de 85.000 trabajadores a nivel nacional que laboran de forma independiente. Nosotros como organización tenemos 85.000 trabajadores a nivel nacional. Esa es nuestra afiliación. Tenemos 172 sindicatos a nivel de todo el país. La cantidad de trabajadores en el mercado oriental es impresionante. Normalmente trabajan alrededor de unas 20.000 personas, 20.000 personas indirectas, como 15.000 indirectas, 5.000 a 6.000. Pero ya al copar de diciembre entra como 25 a 30.000 personas que trabajan dentro del mercado porque estás hablando que es una extensión de 130 manzanas donde aquí vos puedes ver un espacio de comercio inmenso. Los trabajadores informales son clave en la economía de Nicaragua. Según reporte brindado por la Organización Internacional del Trabajo en junio de este año, en Nicaragua la proporción del empleo informal sigue superando el 70%, lo que considera el hecho como un problema estructural. Los trabajadores por cuenta propia aportan el 54% del producto externo bruto y además generamos el 70% del trabajo. Nosotros no andamos buscando trabajo, no andamos buscando empleo, nosotros generamos empleo, tenemos riqueza y esa riqueza que producimos la distribuimos. Aunque el empleo informal aporta de gran manera a la economía del país, sigue teniendo muchos retos que deben ser superados en 2017. El presidente de la Asociación de Mercados de Nicaragua expresa que este sector ha sido beneficiado por proyectos que el gobierno de nuestro país ha impulsado. Sin embargo, necesitan de más inversión en la mejora de las condiciones de trabajo de estas personas. De que se acuerden de los mercados, que vamos a seguir trabajando de la mano, pero que proyectos necesitamos y los vamos a buscar cómo llevar ante la Asamblea Nacional porque también tenemos derechos, así como esa ley de público-privada, también nosotros tenemos el deber y el derecho de poder hacer algo por nuestros comerciantes y como representantes de los comerciantes. Otros desafíos que enfrenta este sector es el financiamiento para ampliar los negocios. Hay que discutir un poco más sobre eso porque la verdad es que nosotros, por ejemplo, nosotros no somos sujetos de crédito, la banca privada no nos da crédito a nosotros. El argumento que crimen es que no tenemos garantía de pago. Las microfinancieras, que son las que algunas de ellas han decidido financiar las actividades nuestras, lo han hecho con tasas de interés, porque son elevadísimas. Las fuentes de empleo es otra de las demandas que deben ser tomadas en cuenta en el plan de gobierno. Lo que tenemos que hacer es crear nuevas fuentes de trabajo para de esa manera la masa de más de 30.000 jóvenes, pudiera decir yo, de una manera aventurera, que entra a mayoría de edad, año con año, es a ella la que tenemos que darle esa función. El ordenamiento de los mercados de nuestro país es otra de las principales necesidades que deben ser atendidas. Otra cosa que quisiéramos igual es el ordenamiento del mercado. ¿Por qué? Porque queremos que ya se delimite el mercado para evitar que se vaya tragando, perdón la palabra, los barrios que están aledaño al mercado. Los trabajadores del mercado oriental tienen sus propias peticiones ante el gobierno de Nicaragua. Una de las necesidades con las que coinciden algunos es la ubicación de ellos en mejores espacios para ofrecer sus productos. Que los den la ubicación, financiamiento y que deben de ultrajar a todos los carretoneros, ese grupo que se formó a beneficio para, supuestamente para el pueblo que venía a comprar, que los ladrones no entraran y ahora es al revés, ahora es a nosotros que los golpean y los corren y los ladrones andan como dueños de la casa. Que los ubiquen, que los den un lugarcito, un tramito, no que ahí andamos ahí derrimados y las demás personas pues los corren porque son dueños de los tramos y entonces nosotros no tenemos tramos. Ahí andamos con los carretones para arriba y para abajo y si los ponemos un ratito, los corren los demás dueños de los tramos. Me estás tapando, andate. Que los ayuden porque nosotros aquí andamos haciendo el esfuerzo ya, de trabajar, andamos ganando el día. Y ahí, pues saben que necesitamos una ayuda aquí ya, todos los trabajadores aquí del mercado oriental. Que nos ayuden ahí con los locales, unos calitos o financiamiento para invertirle a los tramos. El tema del comercio informal es tan amplio que no terminaríamos de abarcarlo en poco tiempo y es un asunto de carácter urgente que el gobierno de nuestro país o el próximo que asuma en 2017 debe agregar en su agenda diaria para ser discutido y luego buscar soluciones para las mejoras de vida y de condiciones de trabajo de este inmenso sector, que genera grandes aportes a la economía del país y que exigen ser tomados en cuenta. Margin Pozo, Notibus. Notibus.